El curso me pareció interesante porque es bastante novedoso en el mercado. Tiene contenidos técnicos, económicos, financieros y muy especializados en el tema eléctrico. Este curso ha ayudado a que no solo vea una área en sí del sector eléctrico, sino que vea más allá, como su nombre mismo lo dice, Diplomado se llama Visión 360. Este curso ofrecía una currícula que combinaba diferentes tipos de conocimientos sobre el sector eléctrico. Es desde mi punto de vista multidisciplinario y eso me atrajo mucho. Es una forma de entrar directamente al mercado y luego ir viendo las aristas que trae este. El curso me pareció dinámico, innovador y sobre todo entretenido. Concreto, estructurado y demandante. Multidisciplinario, integral y didáctico. Multidisciplinario, ¡Gracias!